Ahora vamos a cambiar, vamos a hablar de otra sección, vamos a hablar de comercios, del pequeño comercio que hace mucho. Nos vamos a trasladar hasta La Laguna, exactamente. Vamos a hablar con Luis. Muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes, noches. Sí, ya ocho y cinco minutos. O sea, que ahí estamos en el límite, ¿no? El bien y el mal, como dice que... Estamos en el límite, en el límite. Luis, vamos a hablar, es un comercio, es un establecimiento que está ubicado en la calle Capital Bruton, sí que tiene que ver mucho con el deporte y con la salud, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a hablar de un centro que es un centro deportivo o centro de entrenamiento funcional. Vale. Donde realizamos actividad con todas las personas que vengan a visitarnos. Luis, hay una parte que me parece interesante y que me parece también curiosa, te lo digo porque nos pasa prácticamente a todos. Hay personas que a lo mejor necesitan un entrenamiento un poco más personalizado y que además lo prefieren, prefieren tener un entrenador que se dedique a lo mejor y que le dé un poco las pautas. Y a otras personas, sin embargo, que prefieren compartirlo. ¿En el garaje qué es lo que hacen? Hacemos ambas cosas. Trabajamos con un trato personal, con clientes de forma individual e igualmente trabajamos con un grupo. Nosotros en un principio siempre procuramos que todo el mundo se integre al grupo, ya que es mucho más llamativo. Vale. Los trabajos individuales los hacemos con aquellas personas que requieren unas necesidades más propias, más con problemas de movilidad, con problemas a la hora de realizar ejercicio, deporte o simplemente moverse porque tienen algún tipo de lesión. Sí, porque también una cosa, una parte en la que nosotros podemos pensar es que solamente vamos cuando queremos estar bien físicamente, cuando a lo mejor lo que tienen, hay personas que realmente tienen alguna complicación y que hay que tratarlo con otros cuidados, ¿no? Efectivamente. El problema es cuando crees que tienes que estar bien físicamente y a eso es una moda. Una persona tiene que tener una calidad de vida y nosotros lo que procuramos a la hora de realizar deporte es tener que obtengan esa calidad de vida. Vale. El entrenamiento funcional, de hecho, sirve para mejorar capacidades que ya han perdido a lo largo de la vida pues por sedentarismo, pues malas posturas y ese tipo de cosas. El público que acude, ¿qué tipo de público es? ¿Quiénes son los que se preocupan por ir a un centro especializado y que realmente sepa darles las pautas y que sepan, bueno, pues cómo tratarlo? Un público variopinto. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. En una misma sesión de grupo te puedes encontrar con chicos de 16, 17 años, con personas de 60, todo el mundo entrenando en su nivel físico. Pero te los puedes encontrar bastante unidos a la hora de hacer ejercicio, se animan unos a otros. y todo ese tipo de cosas. Date cuenta que lo que buscamos nosotros no es el mero enfoque estético que atrae en el deporte. No, nosotros buscamos dar una calidad de vida y mejorar la salud de todos. Los profesionales también que forman el equipo, también es importante que los destaquemos porque también nos ayuda a fiarnos, me refiero, a decir, estoy en buenas manos y lo que voy a hacer me va a traer buenos efectos también. Sí, pero ya eso es un trato mucho más personal. Ya eso la persona a la hora de encontrar la confianza obtiene un trato mucho más personal y es lo que nosotros intentamos aplicar. Un trato muy personal a todos los que nos vienen a visitar para que se sientan como en casa. Claro. Y al mismo tiempo, bien atendidos. ¿Has notado que en estos cuatro años, bueno, el próximo día cuatro, dentro de cuatro días, literal, están de aniversario ustedes, ¿has notado cómo la gente ha apostado más por cuidarse, ha apostado un poco más por estar bien? Sí, bastante. ¿Sí? Ha habido un... Al principio no tanto, pero en los últimos dos años, sobre todo, ha habido un boom por el ejercicio físico, sobre todo en la laguna. El núcleo deportivo ahora mismo de la isla yo creo que está en la laguna. Así que todo el mundo, no sé por qué, está haciendo bastante deporte. Pero no sé si es por una moda o porque lo requieren de verdad para mejorar su día a día. Total, yo creo que también es un tema de conciencia, que nos hemos dado cuenta de la importancia y que lo único que tenemos que tener es salud. Lo demás, mucho mejor si lo tenemos, pero... El factor psicológico a la hora de hacer deporte es muy importante. Claro. Y la gente hace más deporte para desestresarse, para relajarse en el día o para abradirse, ya que es simplemente el mero hecho de la estética y ya está. Claro que sí. Luis, creo que todo lo que les acabamos de contar, que le hemos puesto largos los dientes a la gente, les decimos que eso, efectivamente, como decíamos desde el inicio, están en la calle Capital Brotons, número 18. Ustedes pertenecen al plan de indemnización Zona Comercial Trambía, lo que significa que si vamos con la tarjeta del Club Trambía, vamos a tener la posibilidad de beneficiarnos de todo lo que significa pertenecer al plan, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tienen un descuento a la hora de utilizar la tarjeta de un 10% en cada uno de los bonos. Porque además eso es interesante, hablar de los bonos para que la gente le quede claro. Compramos por bonos y vamos consumiéndolos a medida que vamos acudiendo, ¿no? Exacto. A lo largo del mes tienes la posibilidad de, el bono que cojas, consumirlo de la forma que mejor se adapte a cada uno. Perfecto. Y ya lo saben, el garaje, ¿no? De garage, sería como lo teníamos que buscar. Lo pueden conseguir en las redes, nos pueden llamar a nosotros, nos pueden preguntar lo que quieran. Lo que nosotros tenemos muy claro es que queremos apostar por el pequeño comercio, por todos ellos que son capaces de hacer que Tenerife cada vez sea más grande y sobre todo que confían en el público, en un público donde buscamos profesionales de verdad, aquellos que nos van a tratar bien y sobre todo que nos van a dejar en buena forma. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Y te espero que lo diga por aquí? Sí, cuando quieras. Claro que sí, nosotros encantados. Y te espero que lo diga por aquí.